Hoy fue una reunión introductoria con Aquiles y con Stoesel y todo el equipo, parte del equipo de AKE Music. Obviamente gente con mucha experiencia, con mucha capacidad y bueno, queríamos conocernos, pusimos a disposición un equipo del municipio a trabajar palmo a palmo con ellos. Aquiles nos presentó a su delegado local y también estamos habilitando rápidamente un local que va a ser exclusivamente del carnaval, donde vamos a trabajar en conjunto con la empresa, o sea, va a ser un local a disposición de la empresa con nuestra gente ahí mano a mano colaborando. Estuvimos hablando de lo excepcional que son nuestros carnavales, de sus características propias. Es muy difícil en una reunión transmitir todo eso, pero queremos que toda esa experiencia, toda esa capacidad que tiene la empresa en la organización de eventos sea aprovechada al máximo con toda esa magia que tiene el carnaval correntino, con toda esa fervor, ese fanatismo, esa pasión que se nota claramente en nuestra ciudad con los comparseros y con todos los que hacen el carnaval. Nosotros el primer día de gestión dijimos que el carnaval era política de Estado y junto con el gobernador desde el primer día trabajamos y tuvimos dos ediciones del carnaval en crecimiento. Queremos continuar ese camino. La visita fue productiva porque trajimos al equipo técnico, a nuestro ingeniero de audio americano que ya hizo un estudio de la situación para hacer un diseño específico para el carnaval. La verdad que productiva, ya en breve nos vamos a instalar acá en Corrientes con el equipo del municipio y empezar a trabajar en equipo. Bueno, el público ya conoce el carnaval, ¿no? O sea, va a encontrar una buena organización y a unos comparseros contentos. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en la campaña publicitaria nacional, en darle una visibilidad regional para que mucha gente que no tiene tanto conocimiento del carnaval de Corrientes lo empiece a conocer, ¿no? El intendente muy amable nos recibe y nos pone gente de su equipo a disposición que para nosotros es muy importante. Nosotros somos una productora que tenemos la especialidad en organizar eventos masivos. No conocemos el carnaval, lo cual es muy importante para nosotros tener un equipo que sabe de carnaval del municipio trabajando con nosotros codo a codo y en la misma oficina, ¿no? Recibiendo y entendiendo lo que es la pasión de este espectáculo. Así que, nada, contento y expectante por empezar a vivirlo. Evidentemente forma parte de la cultura y de la pasión del correntino y como decía Aquiles, para nosotros darle visibilidad y poder llevárselo al resto de los argentinos es parte de lo que queremos hacer. Yo estoy a disposición para venir el tiempo que sea suficiente y fundamentalmente empezar a conocer íntimamente lo que es el sentimiento, ¿no? Porque esto es lo que veo que es un sentimiento muy profundo y arraigado y tratar de hacer lo mejor de nuestra parte para que se pueda lucir de la mejor manera el espectáculo. Hay una cosa más que me gustaría destacar y es que a las comparsas, con sus comparseros y con sus autoridades, le queremos dar un lugar muy grande de participación, de participación en las decisiones, de participación inclusive en detalles organizativos. Todos, porque creemos que ellos son los que todos siempre decimos lo mismo, lo que en gran parte hacen en el espectáculo. Queremos hacer un reconocimiento a eso, un reconocimiento real. Así que, las comparsas, la empresa concesionaria, el municipio y el gobierno provincial, todos juntos para jerarquizar a esta fiesta al lugar que merece.